Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Vidal México. El fútbol se viste de luto, duro momento. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El mensaje de Ezequiel Garay para una pareja de amigos en su momento más difícil, nunca te olvidaré, mi princesa. En las últimas horas, Ezequiel Garay hizo estremecer a sus seguidores en las redes sociales por una triste historia, el fallecimiento de Valeria, una niña de 5 años que padecía cáncer y era hija de una pareja de amigos. Nunca te olvidaré, mi princesa. Vuela alto, fue el mensaje que compartió el exfutbolista de la selección argentina en su cuenta de Instagram, junto a una foto de él con la chica en su época como jugador del Valencia de España. La esposa del exdefensor que se retiró profesionalmente el año pasado, había informado en 2020 que la pequeña Valeria se había curado de su enfermedad. Sin embargo, recayó en 2021, motivo por el cual Garay y Tamara Gorro se mudaron a Barcelona para acompañarla a ella y sus familiares. Te ha sido mi vida, te ha sido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar y siempre hacerlo con una sonrisa. Eres un ejemplo de admiración. Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuánto me has ayudado, enseñado y motivado, expresó en una conmovedora carta que compartió en su Instagram la influencer y modelo Tamara Gorro. Esta no es la primera situación dificultosa que expone la pareja, ya que hace pocas semanas habían anunciado su reconciliación después de meses de separación tras 12 años juntos. En base a este reencuentro amoroso, el hombre surgido en Wells que fue subcampeón mundial en Brasil 2014, había realizado una profunda reflexión ya que muchos criticaron su actitud y aseguraron que la depresión que acusaba Tamara Gorro había sido una farsa. Cuando mi mujer y yo nos separamos, recibía miles y miles de mensajes de pena, tristeza y apoyo, mucho apoyo, incluidos los medios de comunicación. Hoy estamos juntos de nuevo y se está diciendo que todo era una mentira y nadie se alegra. Descansa en paz. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.